Este morraje me es grave, guau. A ver... Vale, let's go. Uy, de fuego. Vamos a poder tirar más. Esta plagas de algo suyo es bueno. Vale, distraig yo y agafas tú, ¿vale? Distraig yo y agafas tú. Vale. Venga, venga, venga. Vale, va, echa'ma la arma que no ve que este. Vale, va, a ver, a ver. Vale. 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 ¡Vamos! ya fuiste vale va 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 crec que aquests trets deixen clar on està a GES a tu joder a veure si la podem agafar abans que tangui va 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 ja va 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 y si ve alguno de Cegiro nos escucha. Si ya pasa todo. Si ya habrá. Vas pujant cap a dalt, vas pujant cap a dalt. Que no et vegi, que no et vegi el de foc que esta a fora. El de foc que no et vegi ni l'escolti tio. Porque si ve, ens petarà totes les mines, saps? O faig puja dalt? Si, si puja dalt, puja dalt. Vale, vale. I si hi ha lampades de llum, peta-les. O sigui peta-les, apaga-les, apaga-les. Vale, vale. Recol·locarem la trampa. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que he dicho? No te mueres mucho. Calcula que el arma se ve. ¿Vale? Sí. Calcula que también si te mueres de pies. ¡Ajúp! 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 ¡No te mueres! ¡Ajúp! ¡Tío! ¡Cabrón! ¡No te mueres! Y aquí estoy de cantó. Ha muerto. Y hay un otro, hay un otro, hay un otro. Aquí está el cos. ¿Les? ¿Les ves el cos? No estoy bien. Aquí está. ¡Controla el! Mira aquí está mal. Sí, crema, crema. No tengo para cremar. No me lo creo. Vale, pues no facis gaire sudo y tornas a jugar. Recupera el sigilo, tío. Fes una cosa. Ves a mirar por aquí. Ves a mirar por aquel costado de la casa. Dins, eh? Dins. Ya me quedo yo aquí. Ves a la derecha, vale? A mirar a la derecha. A la plantada, sin salir, eh? Sí, sí, sí. No me enfoca aquí, tío. No, no te enfoques, tío. Es de becario, eh? Ya no me castiguen, cabrón. De becario, tío. Mira, el de foc ataca, el de foc ataca. Vale. Ojo en el de foc, eh? Sembla que está aquí el pau, eh? Vale? Tens tiro? Tens visual? No. Está aquí. No, no, es un zombi, tío. Es un zombi. No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. Vale, está corriendo, está corriendo. Ojo, eh? Vale, se da un insano. Mort, vale? Vale, vale. Ves a cubrir la otra cosa, ves a cubrir la otra cosa. Corre, la otra cosa. Vale, vejo, vejo, vejo. Está en vermelho en cara, Fune. Está en vermelho en cara. Sí, 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 sí. ¿Está el cos en cara? ¿Está el cos? Sí, 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 sí. Vale. Compte, eh. Segueixen venint pel costat de la casa, eh. Vale, venen per dalt. Ah, per dalt. Ah, vale, no, per baix, per baix. Compte. Vale, habrá de surtir, eh. Apunta para la finestra que hay, eh. Vale, voy a falling. Un, um, dos, tres. ¿Está en vermelho en cuanto? ¿Está en vermelho en cuanto? Queda así que caían los gossos, tío, que caían los gossos es du que caían los gossos, tío debo estar para los gossos, llavors, eh si no paren la bordada, debo estar para los gossos, eh ya, tío tío, pero cuánta pena hay aquí, tío ahora está en blanco, ahora está en blanco va, vale, seguís cobriendo aquello, seguís cobriendo aquello sí, sí, sí ahora está en verme un otro cop, eh gracias ¿es tú que estás moviendo ahora? ahí, sí, seguí, seguí vale, vale eh, vale, ¿nos has escultado? sí, está así vale, sí, 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 ya me he matado ya ya, ya he descubierto el jefe vale, vale anem a cremar sol, compi vale, vale vale, vale 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 vale, vale 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No sé, no sé, no sé, no sé con el fin de la gran puta que se ha trobado. Y ahora, voy a descubrir al jefe. ¿Tú no lo has descubierto, no, encara? No, lo has descubierto ahí. Es muy grave, muy grave. Eh, 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 eh. Enemic, enemic, davant meu, davant meu, davant meu, necessito ajuda, necessito ajuda. Deixa este. Deixa. Sí, sí, deixa'l, deixa'l, deixa'l. Està per aquí, l'entrada per la casa per baix. Compte, eh, compta. Vale? Compte, eh. La casa per baix, eh, compta. Jo veig esta porta. Era un o dos. Un, crec que un. Està per aquí fora, crec. Ah, no sé si són dos, eh. No sé si són dos. No sé si són dos. No sé si són dos. Vale, vale. Però com pot ser la gent tan rata, tio? No sé si. Sé que me lo digueres, pero se pot alzar totes les voltes que voy a... No, totes las que voy a... Has tirat tú? Sí, sí, sí. Le fotutuna, es más fotutuna. Va. Está corrent. Va. y si, necesitas que hay esa escrita tú debà, eh. Curan, 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 curan. Curan, curan, curan. Preparad un botiquín y curan, porfa. Ya. Tapi, 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 tapi. Y así, 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 curando. ¿Vale? Vigila, eh? Vigila, creo que son dos Creo que son dos, vigila ¿El veus o no? Está por el costado del pago aquel que tú vigilabas, eh? Está por allá, eh? Pues no lo ves, tío Pero está por qué costado de la valla, tío Vale ¡Uah! Me ha tirado a mí Vigila, vigila ¿Te ha dado un ato o no? No Vale Sí, ya me han matado, me han extinto una vida, tío Hostia, muras, vigila, viva ¿Me veis? ¿Las vís? Yo, si te voy a gritar, he visto algo, me han echado el cepo, no sé si era de ello o no Capita Pero yo, con la duda, dispare ya Vale, vale, vale Vale, ya el ve, se está en el tublar Vale, pues vigila, eh? Has fet mal, s'ha caigut Tu el tens localitzat tota l'estona, no? Ara ja no sé què està Vale, vale Però estava al teulat Marca en quinta o la valla de dos Bueno, oye, aquest, aquest Vale, vale Vigila Que no es fique per aquí I per una rendija et foti, eh Vale L'altra, ¿sabes si s'ha achacat o...? He tirat un Beria, eh? Vale ¿Cuántas se estiran de Beria? ¿Cuántas se estiran? 12 12, vale, aguanta las pa'l jefe Como mínima, aguanta en buit, per fa'l jefe Vale 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 Un novato vestido de negre, eh? Sí, 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 sí Como una parca o algo así, así, eh? Sí, sí, sí Se llama cabellar Como una especie de china o... Sí Vale Para la escolta, ahora Es, es, es brutal, eh? La cuantitat de peña, eh? Mucha peña, tío Más a peña Recuerda, no está toda la estona murrat, eh? No, 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 no Sí me han echado mal ¿Seguro ya? Eh Ah, vale Qué cabrón, tío Tira, tí, jajajají Madre mía, qué una partida, tío Pfff Quiero descansar, tío Uff Está en Barney, tío Eh, ha disparat silenciat, ahí, eh? Sí Sí Sí, sí Això, això que va explotar Va disparat, ahí, silenciat Vale Vale Con una chapa, ¿eh? Con una de chapa ¿Ve? 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 Són dos, creo que Una está aquí Una está a mi al costat Yo creo que son dos Sí Sí Un va silenciat Sí Mamadab, corre'm Corre'm, corre'm, corre'm Corre, 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 corre No mentis cap capa Si tira de meita surto corrent, eh? Sí Vamos, menes Ya no entien, ¿eh? Vale, vale, vale Que caen dos, eh? Pero son dos Jo no sé d'on m'està fotent M'està fotent Per tot arreu, eh? Estic flipant, eh? Amb el vago aquest, tira Amb la silenciada, tira Pero com dispara, tira No sé qué D'acord Va per allà Va per allà Tenim blanc, eh? Tenim blanc Sí Ens està disparant des d'aquella direcció Que t'he indicat, eh? Vale Fes una cosa, fune I ve, i ve Mira, anem a fer una cosa I ve S'utilitzes per aquesta porta Sí Vale Tenies el gel I per algun costat De l'altre costat de la casa Aquesta De l'altre costat de la casa El matas en ballesta Sense arriscar Espera, espera No, està en blanc Està en blanc, vale? I vas mirant si es fiquen blanc En vermell, vale? Intenta carregar el jefe Si no volies les vides Lo que pasa es que si vote Segurament no vas a morir, eh? No, no, no Tu no votes Tu no votes No Com caig Escales, busca escalas, tira Has d'anar a l'altre costat de la casa Si no veus que no Deixem-hi marxant, ja Va, no mor, no mor, no mor Eh, eh, escolto algú? He sigut jo, he sigut jo, he sigut jo No, no, fune, no Està en vermell, fune Està en vermell, fune Aborta Buah, està en mi, tío No, no Si pots, aborta, tío Pots amagarte a algun lloc o... ¿Me marcas? Està en mi Vale, sigo yo ¿Dónde estás tú? Vale Pero enganxate con tú Chisss Chisss Sí, 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 sí Està per dalt, està per dalt Està per les cases Torno a la casa Va cap a tu, Krek, ara Tu estàs ben amagat? Sí Recorda que si... Encara que estiguis agipit Si et mous una miqueta t'ha escoltat Està pel teu costat, eh, Krek Sí, sí, sí Vale, ja l'he vist He fotut una Mira cap a tu No Mira cap a tu Mira cap a tu, eh Mort A sobra, a sobra Estigues a sobra, fune Estigues a sobra Que no se achequi Que no se achequi A sobra Sé que dispara Sí, sí, sí Vale Saqueja, saqueja si vols Saqueja si vols Vale, surt i tiro fum Ai, tiro verí Espera un moment, a veure No, no, no Cobres-lo, cobrez-lo, vale Cobres-lo, cobrez-lo Sí, 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 sí Sí, sí, sí Tira-li, tira-li... Tira-li, una de venir Espera, espera, no, no Que tinc foc aquí Tinc foc aquí Vale, vale, vale Vale, vale Vale, sí Tira-li, verí, ara, els peus Tira-li, verí, els peus Vale, i un al cap I un al cap Espera, que que arribi Vale Ara vés a matar el jefe Vés a matar el jefe Corra Vale Que no et mate el jefe, porfa, eh Que no et mate, que no et mate Ja, 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 tio Vale, tío Vale, tío Esto es un normal Me cae en la mar y que me ha parido Vale, que me ha parido Y que me ha parido Ya que ya me vince el jefe, tío Y resulta que estaba ya en él Es que eso es un normal, tío Y sabe que no hay muy bien, tío Y no hay un entero el culo Es que es un normal Es que me suena mal, tío Pero deje Puto jefe de mierda, tío Es que siempre me maten, tío Es que es que asco me da Tío, es que asco Tío, es que asco Tío, es que asco, tío Es que asco Es que asco Es que es tan híbrido Es que es tan híbrido Es que es tan híbrido Joder, si lo más que me ha tomado, tío, tío O qué Eh, ven a ti No, tío Ya me ha caramato una vida Bueno, ya, ya Muy bien Muy bien, me mató dos No, tío Este Este ya, ya está Esto no me queda No me queda variante La escopeta no voy a matarlo ¿Cómo? Tío, se regalaría la vida No me quedan caídas balas, tío No me quedan caídas balas, tío No me quedan ni balas, tío No me quedan ni balas, tío Y no, y no, y no, el problema es que no tendrán temps a sortir, a ver Es que sí, es que sí, es que sí Va, hijo de puta, ven aquí, tío Va, tío Vaya puta, tío, va Cuidado, se acheca hasta el morse Está bei Ufff No me quedan buscando la agra tío Ostía puta Tío, est fermé Morirán, morirán, morirán No Va, tío, pero viene aquí, fi de puta, tío Es que no ve Mirad, 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 es que no ve No ve el cabrón Ué, os lo que fa Va, tío, tío, va Va, va Ya, amor Vaya partideta, tío, vaya tela con la partidita, nen A mi el, 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 el greu error, el greu error de por ha sigut el foc, tío El foc, eh, ha sigut lo pitjor, lo pitjor perquè nosaltres no hem passat tot nosaltres, eh A veure si m'han anat molt més sobrant, tío Lo pitjor ha sigut el foc, tío A veure si et puc revivre ara És que no heu donat temps, eh No heu donat temps, no heu donat temps No heu donat temps, tío Crec que no heu donat temps Crec que no heu donat temps Aquest ha mort Sí, sí, aquest està mort No hi ha ningú, bueno, ara ja no sé si hi ha ningú o no No tinc, no tinc res de munició No tinc res de munició Res És molt fort, eh, tío És molt fort, tío Mare mi, quanta... No ho fas, l'has vist, eh? Sí Vale, vale, vale Haurem de córrer, haurem de córrer, però com fills de puta, eh, Fune? Com fills de puta, eh, Fune? Vale, vale, vale Me cago en la puta, eh, Fune? Hòstia puta, ja, eh? Como hijos de puta, eh, vamos a correr aquí Aquesta no la podem perdre, eh? No la podem perdre, no la podem perdre, eh? Sobretot tú, tío. Si a mí me daven para el coma de venta. Aquesta, aquesta ha d'anar a YouTube, tío. 4 minuts. 4 minuts. 4, 12, 10, 11, 10. Ens quedaran... Buah, no donará temps. Ens quedaran dos minuts i mig. Ens quedaran dos minuts i mig. Hem de córrer con putes, eh? Hem de córrer con putes. Vale, vale. No podràs parar, eh? No podràs parar per res. No, 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 no. Es que et diria que no agafis ni el premi, tío. Vale, vale, vale. No, no, no. Sí, 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 sí. Buah, tío. A veure on està jefe, tío. No m'ho d'acord. Bueno, potser sí que el pots agafar, eh? Potser sí que el pots agafar. Si queda a més de dos minuts i mig, a més de dos minuts i mig, el pots agafar, vale? Vale. Uff, 70%... Buah, tío. És que és molt lenta, això, tío. Hauria de ser més ràpid, eh? I sobretot si ja no queda ningú a la partida. Ara ens trobem... Eh, si ens trobem a m'agrapar avui jo moro, eh? Perquè no tinc munició, no tinc re. No tinc re. No tinc re, tio. Ara desconnecta, ara desconnecta, ara desconnecta, ara desconnecta, ara desconnecta. Calla! Ara desconnecta, ja ho veuràs. Ja ho veuràs. Error de connexión. Tens que desconnectar-se de idon. Tres minuts. Tres minuts. Tres minuts. Pues... no agafis, eh? No agafis el... No, 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 no. Surt, surt corrent cap allà. Compte amb els gossos, vale? Surt a tots els gossos. No et paris per res del món, eh? Els gossos hem de matar-los. L'altre fora. 2.44 Ni xoie No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Va,a tio! Que lent, que lent! Que lent, que lent. Dos trenta set, toarenta sis, Tres, dos i mig. Vale Aixeca't fi de puta, aixeca't fi de puta, fi da 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 puta! ¡Ape,섯! Anem, anem! Corre, corre, corre! No et moris, no et moris, no et moris. Anem, 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 anem. ¿Saltas por aquí con mi? ¿Seguís? ¿Seguís más? Espera, que tengo la pantalla en roche y no veo una mierda. No, no, estoy corriendo, estoy corriendo, estoy corriendo. No, 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 tira, tira, tira. Corre, Fune, corre, corre. Dos minutos. No te entretenéis a más fondo. No, 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 no. No fotis que hay agua aquí, eh. Uf, ya pon, 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 ya pon. Ahora, 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 ahora ets un casado en la visión y... Vale, 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 vale. Cositas. 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 Cositas que diría el sargent. Cositas. 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 Cositas, Cositas. 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 Oh, déu meu. És la vegada que més bèstia ho hem fet. No, no, una locura, tira. Brutal. Eh, no em queda ni una puta bala, eh. No em queda ni una puta bala, eh. Una locura, tira. Mira, 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 mira. Una locura, tira. A sobrar, anemos subrando a tiempo. Anemos subrando a tiempo, tío. Tornava a buscar el botín, tornava a buscar el botín. Una mierda, una mierda. Hostia, no puedo creer, no puedo creer ahora. No puedo ser, no puedo ser, no puedo ser el que me... Brutal, no puedo ser. Brutal, tío, brutal. No puedo ser, no puedo ser, no puedo ser, no puedo ser. Come mal, come a furar. Heu escut energia. Ara necessito un moment de descans, ara. Necesito... No, no, en serio, he de menjar alguna cosa. És que és d'infart, eh? He de menjar alguna cosa, he de beure alguna cosa. Perquè... M'he deshidratat, tío. La mare que et va parir fumer amb el puto foc, tío. Mira que sempre... Ja, tío, ja, tío. Sempre, tío. I aquesta volta no recordo, tío. El foc, tío, el foc. Perquè si l'haguéssim tingut des del principi, no haguéssim hagut de donar tanta volta, no haguéssim perdut tant de temps, ja, saps, haguéssim cremat, ja tot controlat des de la casa, sense haver de sortir i tal. Tu saps la de voltes que he donat buscant foc, tío? Ja, ja. Tu saps la de voltes que he donat buscant foc? Mare meva. I és temps que, clar, estàs a expulsar que et poden matar, tío. Sí, sí, sí. Va, tío. Jo només em portava una. Perquè jo sempre em porto una, comés. És que no, és el problema és que... Que no... Saps? Que no et deixes a portar més, tío. Siete cazadores abatidos, recorden. Siete, eh? Però algun te l'ha descarregat tu, no? A veure. Que cabrón. A tu t'ha matat dues vegades el mateix. El mateix. Clar, 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 clar. Has abatido, has abatido. Has abatido. Tu compañero, ves? Aquest l'has matat tú. Este cazador... Te ha abatido? Ah, és veritat, que a mi he matat un. És veritat, a mi he matat un. Sí, sí. Et alza jo. Vale, 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 vale. Sí, 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 sí. Joa, tío. Mira, va. Molt bestia, eh? Molt bestia.